El expresidente Leonel Fernández se defendió de las acusaciones de que sea culpable del déficit fiscal que afecta el país. Veamos la historia. La mayoría de su ex funcionarios estuvo junto a Leonel Fernández en el estudio High Definition de Telemicro para darle su respaldo. Aquí Fernández explicó lo relativo al déficit fiscal. Y esto así porque en todas partes del mundo, salvo algunas personas aquí, se reconoce y se comprende que el déficit no es nada nefasto ni pecaminoso, sino simple y llanamente una forma de financiar una necesidad que se tiene en un momento determinado sin contar con los recursos suficientes para satisfacerla. Cuando alguien compra FIAO o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda. El ex mandatario dijo que casi todos los países atraviesan por problemas económicos con déficit fiscales. En Brasil, por ejemplo, la presión fiscal es de 35%, en Argentina de 30%, en Jamaica de 24%, en Uruguay de 23.2%, en Nicaragua de 22%, en Bolivia 22.6% y en Chile de 21.6%. En los Estados Unidos, la presión fiscal es de 28%. El expresidente Leónel Fernández fue ovacionado por sus seguidores en el discurso que duró cerca de 20 minutos. Ambler y Rosario, Noticias Telemico. Y el economista Andy Dauarre llamó a los partidos de oposición y a la población debatir con altura y prudencia las explicaciones ofrecidas por el expresidente Leónel Fernández sobre las causas que produjeron el déficit fiscal estimado en 187 mil millones de pesos. Entiende, al igual que el ex mandatario Fernández, que el déficit fue causado por la caída de las recaudaciones fiscales, el subsidio eléctrico y los fondos destinados a la recapitalización del Banco Central. Yo creo que de esa manera, como sociedad, le vamos a sacar más provecho. Si tenemos un debate educado, con altura, sin ofensas, yo no creo en las ofensas, ni en las difamaciones, ni en los epítetos contra las personas. Yo pienso que el debate lo debemos tener, como lo tiene la sociedad civilizada, en el marco de las ideas. El expresidente Leónel Fernández merece el respeto de la población y de los partidos de oposición, por lo que sugirió que sus explicaciones en un discurso deben ser debatidas para que el país pueda superar la actual crisis económica. Así que en las reacciones, según el economista Jaime Aristia Escuder, el discurso pronunciado por el expresidente Leónel Fernández, en que indica que el déficit que existe en el país se generó principalmente por la caída de las recaudaciones y un aumento en el subsidio eléctrico, lo autoincriminó, ya que según aseguró durante su gestión, se violó la constitución de la República y las leyes de presupuesto y de hidrocarburos. Arisa Escuder enfatizó que en los últimos ocho años los gastos han sobrepasado todos los presupuestos aprobados en la nación sin que esto fuera tomado en cuenta por el expresidente Fernández. Leónel Fernández se acaba de autoincriminar como primero, una persona que viola el presupuesto, segundo, una persona que no ejecutó como debía ejecutar la ley de hidrocarburos, una persona que debido al excesivo nivel de gasto público creó un déficit del sector eléctrico muy por encima de lo que se explica por los incrementos de los precios de los combustibles, y por último, una persona que ejecutó un conjunto de gastos en diferentes instituciones o a través de instituciones diferentes. Jaime Aristia Escuder indicó que el presidente Danilo Medina ha enviado mensajes claros a la población y a sus funcionarios sobre las medidas de austeridad que deben ser asumidas en aras de enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el país. Y la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano acusó al expresidente Leónel Fernández de manipular estadísticas para justificar el actual déficit fiscal y también un alegado despilfarro en el manejo de fondos del Estado. Nuestra compañera Rosane Zapata nos dice más. A juicio del presidente en fusiones del PRD, Andrés Bautista, el expresidente Leónel Fernández manipuló las cifras de su discurso y lo acusa de dirigir el mayor despilfarro que se haya conocido en la historia de las finanzas públicas. Leónel Fernández pretende con el control que tiene de la justicia en el país de estamentos judiciales salirse con la suya y no responder por la violación a la constitución, por violación a la ley de presupuesto y por el desfarro y la corrupción que permitió en su gobierno. Del más formidable mecanismo de corrupción que haya conocido la historia de las finanzas públicas dominicanas superó por mucho el mecanismo de corrupción. La presión tributaria del país es de 21% en lugar de 13% como citó el expresidente Fernández y según la Comisión Económica del PRD, este incrementó en un 40% los gastos del gobierno. Desmontar o desmentir los argumentos que enarboló el doctor Leónel Fernández tratando de justificar lo injustificado. Leónel Fernández habla al país para repetir sus mentiras. Mintió cuando dijo que el paquetazo se había consensuado con empresarios. Califican de salvaje el déficit de caja del gobierno, actualmente de 153 mil millones de pesos, por lo que niegan que el déficit se trate a una caída en las recaudaciones. Aclaran que el expresidente Hipólito Mejía dejó una deuda con el Banco Central de 85 mil millones de pesos y Leónel Fernández la aumentó de forma brutal a 267 mil millones de pesos. Fernández citó que la transferencia de 31 mil millones al Banco Central fue por la crisis de 2003, pero el PRD afirma que se debió a la deuda acumulada durante sus gobiernos 2005-2012. De acuerdo a la Comisión Económica del PRD, el fraude cometido por el expresidente Leónel Fernández es cuatro veces mayor que el del caso Baninter. Es por ello que dicen no descansarán hasta que vaya a la justicia. Rosán Nizapata, Noticias Telemico.